Bueno, hola, mi nombre es Adriana y yo practico yoga hace unos años atrás, estuve creo que durante dos años y este año he retomado. Yo tengo una actividad muy sedentaria, soy ingeniera en sistemas, paso gran parte de mi día laboral sentada y mis quejas de dolores varios eran unos cuantos, espalda, cuello, etc. Mi mamá, que hizo yoga durante 15 años, me insistió con el yoga, que me iba a hacer bien, que me iba a hacer bien. Yo tenía en mi imaginación que era algo muy ligado a alguna religión tal vez. Las cosas pasan cuando tienen que pasar, accedí y empecé. Y la verdad que me encantó, me encanta. Nada que ver con lo que yo creía, es realmente una actividad física, que tiene una raíz en lo espiritual o más bien que influye también. Los beneficios son en ambos sentidos, porque realmente cuando uno está bien físicamente, termina estando bien mentalmente, si se quiere. Los mayores beneficios son esos, físicamente ya no tengo todas las molestias que tenía. Mejorar la postura, que eso también me ayuda a no tener tantas dolencias en el trabajo. Y también me ayuda un montón en lo mental, porque uno practica posturas y ejercicios que hacen que uno se focalice en el momento presente y se concentre. Y eso a mí me hace muy bien. Me hace muy bien para el trabajo, porque yo necesito estar focalizada cuando trabajo. Y me hace muy bien para serenarla. Entonces los beneficios también van por ese lado, ¿no? Bajar ese nivel de ansiedad que solemos tener, estar pensando siempre en lo que va a venir o en lo que ya pasó. Y focalizar en el momento presente. Eso lo he aprendido del yoga. Y lo aplico en distintos momentos del día. Me acuerdo de algunas posturas o de algunos ejercicios y los aplico para relajar.